Vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para crear tu cuenta en Karadvars Internacional. Crear tu cuenta en Karadvars es muy simple. Los pasos que tienes que seguir son los siguientes. Si te fijas, aquí arriba, en la zona derecha donde tengo el cursor, tienes un hiperlink que pone registro. Y aquí abajo tienes un botón verde que pone Registration. Puedes elegir cualquiera de las dos opciones para crear tu cuenta. Vamos a hacerlo con el de arriba. Una vez que has accedido por medio tanto del hipervínculo como del botón de abajo, llegas a una zona en la cual tienes que elegir si quieres hacer tu cuenta como afiliado o como cliente. La zona de la izquierda es para crearla como afiliado. La zona de la derecha es para crearla como cliente. La diferencia entre la cuenta de afiliado y la cuenta de cliente es que la cuenta de afiliado aparece con la zona de comisiones y la zona de la red y la zona de cliente no tiene acceso a la zona de comisiones y de afiliados. Bien, vamos a crearla como afiliado. Prácticamente lo del formulario es el mismo. La diferencia simplemente es que hay zonas del back office o de la oficina virtual que se van a activar para los afiliados y otras que no se van a activar para los clientes. Una vez que hemos llegado a la zona del formulario para crear nuestra cuenta como afiliado tenemos que buscar un nombre de usuario. Este nombre de usuario es el que va a aparecer aquí al final en vuestro enlace para poder afiliar a personas o crear cuentas de clientes. Con lo cual no busquéis o no pongáis un usuario muy absurdo porque va a ser vuestra página web personal. Vamos a crear una cuenta de prueba. Bien, eso mismo. En la zona de contraseña aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque necesitamos poner una contraseña de ocho dígitos mínimo y que entre esos ocho dígitos hayan letras y números y de las letras que hayan mayúsculas y minúsculas. Podemos poner, por ejemplo, yo voy a poner en este caso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en letras, como tengo que poner una mayúscula y una minúscula pues pongo una A mayúscula y una B minúscula y si nos damos cuenta el sistema nos lo ha permitido. Ahora aquí abajo tenemos que repetir la contraseña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis A mayúscula B minúscula Bien, ya lo tenemos Abajo ponemos nuestra dirección de correo electrónico Vamos a ver Vamos a poner una que no existe Prueba Aquí estoy poniendo yo una que no existe porque es un ejemplo Aquí tenéis que poner vosotros una que sí que sea porque es uno de los principales medios por los cuales la empresa se va a poner en contacto con vosotros Tenemos que aceptar la política de privacidad y le damos a continuar Bien, una vez que le hemos dado a continuar lo que tenemos que hacer es completar ya todos los datos personales La primera opción elegimos si es señor, señora o es compañía ¿Por qué? Porque te puedes registrar como persona física o como persona jurídica o como empresa En este apartado ponemos el nombre Aquí los apellidos La fecha de nacimiento elegimos fecha de día, mes y año Claro, aquí me ha dicho que no es válida porque no he puesto nada Ponemos la dirección completa la calle y el número y si es un piso pues la puerta, el piso toda la dirección completa abajo ponemos la ciudad a continuación la provincia el código postal y elegimos el país desde donde nos estamos registrando ¿Ok? A continuación ponemos el número de teléfono móvil También es importante que se ponga un teléfono correcto porque la empresa también se puede poner en contacto contigo si hubiese cualquier tipo de incidencia o cualquier cosita la empresa va a necesitar ese dato para ponerse en contacto contigo Ahora esto es opcional si quieres recibir noticias de la empresa lo marcas yo te lo recomiendo y así estás informado o informada de todas las de todas las noticias de la compañía y una vez que se ha completado todo esto se da a registrar y ya quedarías totalmente registrado o registrada en Caratbase internacional Espero que este vídeo te haya ayudado y nos vemos en el siguiente Saludos